La lectura Incluso si pudieran, no se concentrarían. Por eso, desde Tincuy, les preguntamos a entrañables hacedores y hacedoras de literatura en palabras e imágenes cómo andan con la lectura, cómo están sus bibliotecas y cómo viven la vida en cuarentena. Hoy conversamos con Silvina Rocha y Laura Ávila. ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? Hola gente de Tincuy, hermosa. Yo creo que en la cuarentena nos pasó de todo. Como momentos que tuvimos poca concentración, pero yo por suerte ahora la recuperé. Estoy leyendo bastante. Estoy leyendo una trilogía enorme de un autor que se llama Arias, que es bastante poco conocido. Me lo recomendó otro escritor y es una historia muy compleja, llena de personajes que transcurre, digamos, que habla de los pueblos originarios y de la conquista. Eso por un lado. Después estoy releyendo mucho. Hola a todas, hola a todes, les oyentes de Tincuy. Mi nombre es Laura Ávila. Tengo una relación complicada con la lectura por estas épocas. Estoy leyendo muy poco, la verdad. Tengo concentración cero. Por eso prefiero la relectura. Ahora estoy volviendo a los libros de mi infancia, a los que me hacían feliz. Y volví a leer, gracias también a Sandra Comino, con la que hice un taller justo antes de empezar la pandemia, la bibliografía de Charlotte Bronte. Últimamente volví a visitar Geneir, que era mi libro favorito. Pero esta vez teniendo en cuenta, o sea, teniendo especial atención en ver las intenciones feministas de la escritora, ¿no? Que hay un montón y que están muy buenas y que en su momento me perdí. También volví a leer a Lucy Maud Montgomery, que es una escritora canadiense, autora de Anla de Tejados Verdes, que es una novela que repasa la vida de una niña desde que es adoptada a los 11 años hasta que va a la universidad y se casa. Es una saga muy linda que, bueno, pasa a principios del siglo XX, que atraviesa la Primera Guerra Mundial y pasa en Canadá. Y un poco también tiene que ver con cómo vivían las niñas en las primeras décadas del siglo XX. Esta novela, esta saga, ahora tiene una serie en Netflix que está muy libre, es una versión muy libre de esto. Pero bueno, sus libros me dan la vida, así que los vuelvo a leer una y otra vez. ¿Y con sus bibliotecas descubrieron algo que no recordaban? Y como bien me preguntaban acá, también encontrando cosas en mi biblioteca que, como todos hacemos, vamos comprando libros que después no leemos. Entonces estoy recuperando algunas lecturas y comprando también libros nuevos. Bueno, como siempre, soy bastante dispersa para leer en el sentido de que puedo leer varias cosas en simultáneo. Y bueno, y ahí va pasando de todo. Cosas, estoy releyendo Castillo, Abelardo Castillo, estoy releyendo Vargas Llosa, estoy leyendo poesía también. Bueno, un poquito de aquí y un poquito de allá. La relación con mi biblioteca es esquiva, la tengo que limpiar, la tengo que ordenar y la verdad que me está costando. Pero bueno, cuando traté de hacerlo, cuando traté de ordenarla, me volví a enganchar con los epistolarios. Yo tengo una colección de cartas de distintos personajes históricos. Y bueno, empecé como a limpiar esa parte de la biblioteca y me enganché releyendo. Así que bueno, me puse con el epistolario belgraniano, porque bueno, este es el año de Manuel Belgrano. Y volví a leer las cartas de don Manuel, que la verdad que están buenísimas. Y también encontré el Güemes documentado, así que también estoy leyendo las cartas de Güemes. Y cartas que nunca llegaron, que son unas lindas cartitas que le escribió María Guadalupe Cuenca a Mariano Moreno cuando él estaba en Altamar. Lo que me pareció sorprendente y me dio mucha bronca es que perdí el epistolario de Facundo Quiroga y las cartas que le escribió a Rosas. Me da mucho odio porque no puedo encontrar por ningún lado de la casa y tengo miedo de haberlo perdido en alguna mudanza. ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? Como decía, es un poco complicado a veces la concentración, pero estoy, por un lado, llevando adelante proyectos míos que tengo con ilustradores, en proyectos que son más de libro-álbum, algunos ya, algunos, digamos, que ya tiene editorial y sé que va a salir. El resto, como siempre, es un camino asiago. Yo voy haciendo y después tratando de ubicar eso para que se transforme en libro en algún momento. Y al mismo tiempo estoy en un proyecto mucho más ambicioso que estoy escribiendo una novela histórica que es nuevo para mí, sobre todo por la forma de escritura y por toda la investigación que hay que hacer previa. Y estoy, bueno, iniciando ese largo camino que supongo que algún día llegará a buen puerto. Y una cosa muy importante que no comenté es que estoy a punto de autoeditarme un libro por primera vez. Es un texto que escribí hace mucho tiempo, que sufrí un montón de correcciones y en breve, si todo sale bien, verá la luz. Será libro y será papel. Es un trabajo enorme, me lleva, me está llevando un montón porque coordinar todo el trabajo entre el ilustrador, la diseñadora, estoy trabajando con una editora también. Bueno, es un trabajo en equipo. Y es nuevo y es un aprendizaje enorme, enorme. Ahí uno se da cuenta de todos los actores necesarios en la hechura de un libro. Pero, así que, bueno, ese es el otro gran proyecto que estoy llevando por delante y me lleva muchísimo tiempo, pero estoy muy contenta. Bueno, esta cuarentena me toma escribiendo otra vez. Después de unos meses de silencio volví a hacer esto, que la verdad que me hace muy feliz y me saca un poco del encierro. Escribir es como volar alto siempre, así que estoy contenta de que esto me vuelva a pasar. Y además estoy cantando. Esto ya lo había compartido con los oyentes de Tinkuy, pero bueno, repito. Y le pido perdón a mis vecinos a través de este mensaje porque estoy cantando mucho karaoke de YouTube para mantener el espíritu alto y poder seguir escribiendo. Les mando un beso. Que las palabras y los libros nos sigan encontrando, dentro y fuera de la cuarentena.